Estamos de regreso para el último bloque de la noche. La pandemia del COVID-19 metió freno en seco a la economía mundial. La débil recuperación pronosticada por distintos organismos internacionales para este año no va a ocurrir. Los efectos económicos de la pandemia han puesto a los países pobres en el escenario de una recesión con monedas débiles y el petróleo, una de las principales fuentes de ingresos para muchos, en niveles de precios muy, muy bajos. Veamos el contexto. El conflicto surgido entre los principales productores de petróleo en el mundo inició cuando la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que lidera Arabia Saudita, no llegó a un acuerdo con Rusia para reducir la producción ante la caída de la demanda atribuida al COVID-19. La OPEP buscaba recortar la producción el resto del año, pero Rusia, el segundo productor mundial de petróleo, se negó a sumarse a la medida. Como respuesta, Arabia Saudita incrementó su producción, lo que generó la mayor baja de precios en 20 años. A esto se sumó la medida anunciada por Donald Trump para aumentar las presiones sobre Irán. A partir de mayo, los países que importan crudo de Irán tendrán que enfrentar sanciones de la administración Trump, con lo que buscan reducir el comercio con ese país a cero. Japón, Corea del Sur, Turquía, China e India siguen importando crudo a Irán. Hace una semana, cuando declaró emergencia nacional, Donald Trump anunció que una de las medidas de su gobierno será comprar grandes cantidades de petróleo para tratar de controlar el precio. Esta semana, el crudo estadounidense cayó hasta los 20 dólares, el precio más bajo desde 2002. Lo mismo ocurrió con la mezcla mexicana, que cayó a los 14.54 dólares por barril. La paraestatal mexicana informó que reducirá gastos administrativos y de contrataciones para afrontar el derrumbe de precios. Punto y contrapunto. El tercer tema a discutir esta noche, pero queríamos cerrar un poco esta respuesta diferenciada, Mike, que están dando los gobiernos de América Latina a la pandemia. La respuesta del gobierno mexicano, ya finalmente hoy hay un video del presidente López Obrador tomando sana distancia de una menor en un evento en Oaxaca. Ya finalmente también parece ser que se van a suspender actividades no esenciales en el gobierno de México. Estaba circulando en grupos de WhatsApp una circular, aunque no estaba firmada ni publicada en el Diario Social de la Federación, entonces hay que verificar todavía esa información. ¿Tardía respuesta? ¿Demasiado tarde? ¿Cómo lo ves? Pues mira, antes que nada quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todos los médicos, a los doctores, a las y los doctores, a las y los enfermeros que están dedicándose de tiempo completo, a pesar de que sabemos que no cuentan con los materiales necesarios para poder atender en este país, y que la verdad ellos son los que con cuerpo, con vida, están atendiendo a todos ellos. Creo que eso es fundamental y hay que reconocerlo, mi mayor reconocimiento a ellos. Y creo que ahí sí lo que tú dices es muy cierto. El presidente al final del día debe dar el ejemplo, debe ser el ejemplo de cómo debemos de confrontar esta crisis. Y naturalmente el que él siga manteniendo giras a través del país, siga exponiéndose no solo a él sino a su equipo, pues es el no querer enfrentar o entender la crisis. Este no es un tema o no es una enfermedad que vaya en contra de su gobierno o de su propuesta de transformación, sino que más bien significa el que se responsabilice de estos problemas y que asuma como jefe de Estado las decisiones que deben de ser necesarias para que impacte lo menos posible una crisis. Nadie busca que exista una crisis económica o una crisis en el sector salud, pero sí se debe de exigir para que eso se cumpla. Creo que es indispensable que se tengan dispositivos de identificación sobre quienes pueden portar o no este virus. Es decir, aquellos infectados que sean con síntomas o que no los tengan, porque también ocurre que quienes no tienen los síntomas o no los reflejan, pues también ellos contagian. Entonces necesitamos de ya dispositivos de identificación, una campaña más agresiva de información sobre lo que se puede y no se puede hacer, porque lamentablemente estamos en una época donde hay una desinformación brutal, en un exceso de las fake news que están fluyendo. Ahí hago, si lo permiten, el promocional de COVID-MX, que es un ejercicio súper bueno de verificado MX que se hizo ya en el 19 de septiembre y que vale mucho la pena saber qué es lo que está diciendo la gente y saber qué es de tanto de lo que se dice es cierto. Y finalmente, pues un llamado a la población para que tomen medidas responsables. Nadie responsabiliza únicamente al gobernante en turno, pero no podemos extender o patear la pelotita y esperar a que después del niño ahogado se pueda tapar el plazo. Claro. A ver, Jorge, si quisieras hacer un comentario también sobre México, si quieres pasamos ya al tema también de esta guerra comercial que afecta a México y también te podría preguntar y poder responder si estamos tomando las medidas necesarias para enfrentar estos bajos precios del petróleo. La mezcla mexicana se fue al suelo esta semana, luego al final de la semana se recuperó un poquito, pero prácticamente esto viene de una confrontación internacional entre Arabia Saudita y Rusia o entre Rusia y Lopepi también con Arabia Saudita. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es reflejo justamente de esta incertidumbre que está existiendo en torno al COVID-19, pero esa incertidumbre, como ya lo comentamos, venía desde antes, ¿no? Entonces, pues disminuyó la demanda de petróleo y evidentemente los mayores productores de la OPEP, Arabia Saudita y Rusia, deciden no, o más bien, no se pusieron de acuerdo en cuanto a los niveles de producción y eso evidentemente impacta en economías como la mexicana, que si bien nosotros ya no somos exportadores netos de petróleo, sino más bien importadores, que ahí es donde nos va a impactar, porque justamente nosotros tenemos un cálculo que cabe mencionar que el presupuesto 2020 se fijó con base en el costo por barril. Más de 40, ¿no? Más de 40. Entonces, aunque hay precios de garantía, me parece que es el 50% que está garantizado, no está muy claro justamente qué reajuste se va a tener que hacer. Entonces, evidentemente, debe haber un reajuste, ya sea al gasto del gobierno o al presupuesto. En mi sentido, yo sí esperaría ver en los próximos días un anuncio mucho más claro en ese sentido para generar también certidumbre, sobre todo en el ámbito empresarial. Las pequeñas y medianas empresas, ya esto hay que decirlo, ¿no? Están siendo las más afectadas en estos procesos, por un lado porque no tienen la capacidad y la infraestructura para utilizar medios digitales como el teletrabajo para justamente facilitarle a sus trabajadores que trabajen a distancia. Por lo tanto, se ven en la necesidad de que sus empleados, en la mayoría de los casos, vayan a trabajar in situ, lo que puede generar peligro de que se infecten por un lado. Y por el otro lado también, pues están perdiendo ese estímulo, esa productividad que es muy baja. No hay que olvidar que las pymes son el 72% de la fuerza laboral. De ahí el riesgo de perder empleos. Y a eso déjame subarle nada más una cosa, el tema de las remesas. El tema de las remesas genera un problema y un riesgo porque al tú cerrar las fronteras, estás evitando esa movilidad laboral, no solo al norte, también al sur del país, y ya yéndonos un poco a América Latina para que nos comenten más, el riesgo es de que un 30% pueda haberse afectado. Entonces yo creo que hay que tener en consideración las implicaciones económicas, no solo médicas, que ya comentabas, que es importante tenerlo en consideración. Y ya hablabas tú en el bloque anterior sobre esta guerra de precios de petróleo, de oferta y de demanda entre Arabia Saudita y Rusia, y que en efecto ya está empezando a afectar a México. ¿Cómo ve las medidas anunciadas en este país para enfrentar esos bajos precios de petróleo? ¿A quién dice que ya es momento de empezar a endeudar al gobierno, de que empiece a pedir préstamos internacionales, que ha sido también un motor de desarrollo en otras décadas, el endeudamiento, hay endeudamiento sano, hay endeudamiento que puede ser también bastante nocivo? Seguro, Genaro. Mira, complementando un poco lo que decía mi compañero Jorge, en la etapa en que se encuentra México en este momento, yo creo que lo principal es reducir el ritmo de contagios, que dejen de crecer exponencialmente. Si se están tomando las medidas necesarias en México, es importante mencionar la característica lamentable de nuestro país, que tenemos un amplio sector informal. Entonces, una medida fundamental sería la ayuda a los trabajadores del sector informal. Es una gran inversión en salud pública, pero realmente necesaria. Tienen que ser medidas contundentes, inversión de dinero, para que nos pueda traer un estado fuerte, con apoyo social que nos propicie un estado de bienestar. Esto, ¿cómo puede ser logrado? A través de las bajas tasas de interés. Y justo las medidas, después del petróleo que tomó un poco lo que es el Banco de México, fue la subasta de dólares. Esto nos apoya a diversificar la economía y nos da los precios de garantía. Es importante, sobre todo, mencionó Jorge también lo que es el trabajo en casa. Realmente sí enfrentamos esta dificultad de que México es un país que no está preparado para que ni siquiera los trabajadores de servicios no esenciales puedan hacerlo desde casa. Pero, sin embargo, reducir el ritmo de contagios tiene que ser una medida de toma de ayer. O sea, ya ves una respuesta un poco tardía en ese sentido, para poder detener cómo se va multiplicando exponencialmente el logaritmo de los contagios, que en efecto ya hoy fueron 203 contagios ya del COVID-19. Lila, el tema de la respuesta de México ante esta incertidumbre, ante esta baja de los precios del petróleo, ¿cómo la ves? Ha habido también ya, evidentemente, ha sido un tema fundamental también para el presidente López Obrador la reforma energética que viene el gobierno del presidente Peña Nieto, pero que la 4T la está dando también, poniendo su sello. Sí, a ver, o sea, yo no creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha entendido desde el inicio de su mandato la importancia que es el sector petrolero, lo vemos con el hecho de que quiso una refinería en Dos Bocas. O sea, todas sus medidas han sido un poco regresivas en cuanto a lo que debe de ser hoy el sector energético. Pero más allá de esto, esto es una guerra perversa entre Rusia y Arabia Saudita, de inundar el mercado con más petróleo, donde ahorita no hay demanda para ver quién gana más mercado y puede reducir más los precios. Obviamente que Arabia Saudita le está pegando en Europa, que es uno de los mercados críticos de Rusia. Pero más allá de eso, yo creo que la respuesta de México tiene que ser más enfocada en tomar medidas extremas en contra del COVID-19, Génaro. Esto no nada más basta con aislamiento social, con sana distancia. Esto indica y requiere de cosas y de estrategias extremas. Es decir, hacer cierres de fronteras, pedir que la gente no salga, hacerlo obligatorio, penalizar a aquellos que sí salgan. Y aunque esto sea extremista y vemos que estamos en un sistema democrático, tenemos el ejemplo de Corea del Sur, que es un sistema democrático que no tomó las medidas tan fuertes de China, pero que logró hacer pruebas masivas en las primeras fases de contagio del COVID para frenar el contagio después que surge. Porque si no se frena, más allá del petróleo van a haber muertes, muchos de adultos mayores, casi el 10% de la población mexicana es de adultos mayores, que son los que son más vulnerables. Tenemos un grave índice de diabéticos, de gente con obesidad. Tenemos el sector de salud pública completamente rebasado, de por sí no hay medicamentos para gente con cáncer, con mama. Y ahora tenemos el COVID-19 encima. Entonces, o se toman medidas extremas ahorita, o vamos a ver las graves consecuencias en un muy corto plazo, en general. ¿Qué medidas extremas te gustaría ver que estuviera tomando el gobierno mexicano? Mira, a mí me encantaría ver lo que hizo Corea del Sur. Hizo uno, pruebas extremas para todos. O sea, por un millón de habitantes se estaba haciendo 5200 pruebas. Ahorita en Estados Unidos llevan 74 pruebas por un millón de habitantes. O sea, se necesita hacer pruebas masivas para contener, aislar y poner en cuarentena a aquellos que ya están contagiados, pero también hacer un rastreo de con quién pudieron haber tenido contacto. Con eso sigues implementando leyes para poder utilizar datos de teléfonos, de tarjetas de crédito, usando redes sociales para poder hacer una red de quienes hayan tenido contacto con gente que ha estado contagiada. Para entonces hacer una cuarentena general. Pero se tienen que hacer medidas fuertes como las que se están tomando en Nueva York, que ya son medidas estatales de hacer lockdowns, que estos son los cierres totales, que son medidas muy fuertes y muy costosas políticamente a corto plazo, pero que tienen que reducir el número de casos para no sobresaturar el sistema de salud pública en México, que creo que va a ser catastrófico. También tendremos y podemos hacer un programa especial para ver las respuestas también en los estados de la Unión Americana, que ha sido también diferenciada. California ya ordenó también un encierro de su población, más de 40 millones de habitantes, la quinta economía del mundo. El estado de Nueva York también ya va así, pero el estado de Georgia todavía no. Bueno, déjame hacer una pausa. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir a una pausa para regresar ya para despedirnos con la paparrucha esta noche. No te vayas. Gracias. 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 Gracias.